La Paula está en intruso, entonces la va a bañar. ¡Soy, soy Michael Roldán en intruso! No, 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 acá se sienta Rolton Conner, venga. ¡Ay, no sé qué te acordaste, Roberto! Tú ahí, veo que se sienta y se sienta y se sienta. Ya, cuénteme, ¿de qué quiere hablar ahora? Yo soy Michael Roldán en intruso. Yo estoy al otro lado. Se sienta Nati Chile. Ah, ojalá fuera como Nati Chile. Allí se sienta Robert Schmidt al lado, mi maldito Solor, Solor, Solor y Lalevalle. ¿Y dónde está la voz de Nof? Es como ese Coupé. La voz de Nof está, no sé, como un dios. Amigui, ¿de qué vamos a hablar? Te amo, te amo, Mojnof. Amigui, ¿de qué vamos a hablar ahora? No sé, ¿qué quería hablar? No sé, ¿qué es esta noche? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame, amiga. No, de verdad, amiguita, no, estoy conmigo, resfriado. Pero todo bien, ayer nos va a ocurrir también contra la influenza. Ay, perfecto. ¡Se teme, se teme, se teme! ¡Al alma, al alma! ¡Al alma! ¿Qué es la voz de Nof de nosotros? ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Ay, no voy a caer! ¿Pero dónde van? Venga, te amamos, te amamos, te necesitamos. ¡Era la voz de Nof, miren qué rico es! ¡Miren qué cosa más rica! ¡No, si no le gusta salir de la tele! ¡Ahora viene el ranking de mujeres primero! ¡Miren tu canción y la islamo! ¡Miren, él es Max! ¿Nuestro productor? ¿Dónde te vas de vacaciones? Debes estar muy feliz. Hagamos la generación mujeres primero. ¡Hagamos la generación mujeres primero! ¡La Paulina con la cata bailan! No, pero en serio, ¿tú no hay que nos cortamos mal? Sí, hagan caso, por la mierda. ¿Pero por qué? ¡No, hagan caso! ¿Pero qué hacemos mal? No, no hacen caso a la muela. ¡Vicky y Gaby se pueden venir a la cara! ¡Mira, mira lo que hago con la mala! ¡Mira! ¡Uno le dice, venga a esa muela! ¡Mira! ¡No hacen caso! ¡Nada! ¡Oye, chiquillo, en la casa que nos están mirando, no a las drogas, por favor! ¡Menos tan temprano! ¡Oye, ya sabía! ¿Es el de que tu preferido es Michael? ¿O van a terminar así? ¡Defende! ¡Ay, yeah! ¡A ver! ¿Aló? ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Más cuánto? Max troncoso. ¡A ver, Michael! ¡Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos! ¡Hola, Cata! ¡No, no se escucha! ¡Ahhh! ¿Por qué me cogen a mí? ¡No se escucha! ¡A ver! ¡Ya, poco! ¡Ah, ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Camila! ¡Me gusta la verdad! ¡Oye! ¡Chauro, macheta! ¡Ya, no, ya, po! ¡Ya! ¡Mane, por orden! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, chao! ¡Se reenuncio! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No! ¡Les dan la mano y se toman el codo! ¡No, no! ¡Mane, haz algo, por favor! ¡Oh, mira! ¡Amarilla! ¡Está en amarilla! ¡Y CTM! ¡Ton, ton, ton! ¡Eso! ¡Eso, espérame, espérame! ¡Eso, el intruso es para roja! ¿En serio? ¡Y se marchó a la canción! ¡No! ¡Y todos le tenemos que cantar! ¡Y se marchó! ¡Ya me voy! ¡Llegó un suiter! ¡Eso, se marchó! ¡Y tú tienes que ir caminando y después vuelves! ¡Ya se volve! ¡Ya! 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 ¡Ayú! ¡Ya! 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 ¡Listo! ¡Quién va a limpiar todo esto después! ¡Ah! ¡Ya! ¡Listo! ¡Lo piensas hacer eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Se fueron a embolar! ¡Ah! ¡Aa! ¡Ordenémonos! ¡Dice ahora! ¡Ya yo me volo! ¡Adiós! ¡Se fueron en bola! ¡Qué espadua! ¡No, en serio! ¡Se fueron en bola!